Música Escúchame mami linda Es el tiempo que te ando buscando Hoy lo que te quiero yo decir Para decirte muchas cosas Escúchame cosas bellas Sabes que me vuelves loco Lo que yo siento por ti Música Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone El dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone El dorada y morena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone mi entoraba y no buena Mami pa' loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te destina Cuando caminas tú, me vuelves loco Quiero tomerte un poquito a poco Sentada en la playa con esa boquita Loca como el carmín Quilosamente yo a ti me acercaba Cuando mayo sentí Entre tu nombre me dijiste bella Esa es la realidad Los ojos reflejan un mar de belleza Difícil de olvidar Escúchame mami, minga Soy lo que te quiero yo decir Escúchame, cosa bella Lo que yo siento por ti Oye mami Tú sabes que el amor sin ti no tiene sentido Por eso te pido que vuelvas Y simplemente quiero decirte que... Quiero rayos de azul Y ver como se pone mi entoraba y no buena Quiero rayos de arena Quiero rayos de azul Tumbados en la arena Y ver como se pone mi entoraba y no buena Mami pa' loca, cosita linda Con ese cuerpo es que tú te destina Cuando caminas, tú me vuelves loco Quiero comerte muy poquito a poco Oh, 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 oh Oh, 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 oh Yeah Escúchame mami, minga En este tiempo que me ando buscando Soy lo que te quiero yo decir Escúchame, cosa bella Lo que yo siento por ti Quiero rayos de sol Y ver como se pone Quiero rayos de sol Con palos en la arena Y ver como se pone Mamita loca Cosita linda Con ese cuerpo es que tú te destilinas Cuando te unidas tú Me vuelves loco Quiero comerte un poquito a poco Quiero vч sicko Quiero vč Quiero vęso Quiero v Jaim Quiero vč ¿Cuál wč Quiero vč Quiero vč Gracias.